El presidente de la Asociación de Criadores de Brangus manifestó que el gremio arranca con optimismo la Expo 2019 e indicó que la raza pretende lograr una recaudación similar a la del año pasado, importante desafío para esta nueva edición, considerando todas las situaciones adversas que se registró a lo largo de este año. Bueno, estamos expectantes, digamos, de eso debido a la baja que había por todos los precios, también un poco lo que fue a lo largo de todo el año, las inclemencias del tiempo, las inundaciones, la coyuntura que está dada en este momento nos hace pensar un poquito, pero estamos expectantes y ansiosos de que esto pueda llegar a darse los mismos precios, por lo menos tratar de igualar un poco los precios de lo que fueron el año pasado y mantener el volumen de ventas para este año. Estamos con 328 animales inscriptos, ya se pasaron la admisión, aproximadamente 180 ya pasaron por la admisión y también se están realizando los trabajos de mediciones de carcasa aquí en el cepo, aquí en el galpón. Además, indicó que la agenda de la asociación también apunta a reforzar los espacios para capacitaciones y dar mayor protagonismo a los jóvenes de la Brangus Jr.